Luego del análisis de las medidas económicas para el sector pesquero, el Secretario General de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado, anunció los precios del diésel industrial. La decisión se la tomó luego de un conversatorio con dirigentes pesqueros de todo el país, acto que se efectuó en el Cantón Manta. El diésel industrial atunero aumenta 25 centavos sobre el precio terminal sin IVA. El diésel para otras pesquerías aumenta en 10 centavos sobre el precio terminal sin IVA, valor que no se modificará en dos años. Y el diésel camaronero industrial aumenta en 25 centavos sobre el precio terminal sin IVA. Es decir que el diésel pesquero que estaba en 82 centavos ahora tendrá un valor de 92 centavos. Y en el caso del industrial atunero que aumenta a 25 centavos, su valor será de un dólar con 5 centavos. Aunque esto ya fue oficializado, aún existen desacuerdos entre los dirigentes. Nuestra propuesta era de 5 centavos. Estamos en aquello todavía, el resto de compañeros están de acuerdo, ellos, como yo dije, utilizan menos combustible. Nosotros hacemos pesca oceánica, ellos hacen costera. Es peor que suban el combustible a más costo, 10 centavos es razonable. Recuerden que el estado ecuatoriano, el país entero, está sufriendo. Quienes decían se verían afectados con estas medidas era el sector artesanal, para los que ya se anunció una reclasificación de sus embarcaciones. En el plazo de hasta 30 días, se procederá a reclasificación de embarcaciones del sector pesquero, incorporando en la pesca artesanal, aquellas menores de 24 metros de eslora. Otro de los temas anunciados es la desaparición del Ministerio de Pesca, institución que ahora será una secretaría técnica que seguirá funcionando desde el puerto de Manta. Con sede en la ciudad de Manta, el organismo encargado de la gestión de acuacultura y pesca, se transformará en una secretaría técnica, la misma que contará con un cuerpo colegiado multisectorial y será miembro del gabinete ampliado. En la provincia de Manaví, César Macías, 24 horas.